Lo primero creo que es de ley en esta intervención es congratularnos por el enorme trabajo que hace el personal de Salvamento Malidimo, las más de mil personas que se juegan el pellejo salvando las vidas de quienes a su vez se juegan la vida buscando una vida mejor en el estrecho. Creo que es lo pertinente, felicitar a esos trabajadores y a esas trabajadoras que además, por culpa de los recortes del Partido Popular, lo han venido haciendo en condiciones bastante deficitarias y cargando sobre sus hombros largas jornadas de más de 17 horas en esfuerzos que a uno se le imaginan difíciles de emular. Me consta que usted lo conoce porque estuvo por allá y que se hizo un refuerzo de las plantillas hace poco. Sobre ese tema del refuerzo de las plantillas, simplemente decirle que, siendo este un problema estructural, porque las condiciones claramente desiguales de intercambio entre África y Europa van a seguir propiciando flujos migratorios, creo que debiera atender la demanda de los trabajadores de mantener esas plantillas en el tiempo, es decir, revertir los recortes definitivamente y no solo provisionalmente, en la medida de la posibilidad. Y entiendo que esto es algo que estarán trabajando en ello. Dicho esto, sobre la cuestión del nombramiento, tenemos que decir que, en general, nosotros tenemos una apuesta por la profesionalización de los puestos gerenciales y por que haya posibilidades de carrera profesional de estos 1.500 trabajadores de salvamento marítimo y, por lo tanto, de buscar modelos de nombramiento más apegados a la lógica del mérito y la capacidad y de la transparencia. Bueno, como esto en general no es así en la Administración española, pues en este caso también tendremos que juzgar al nuevo director general por sus actos y por cómo se desempeña. O sea, lógicamente acaba de tomar posesión, todavía no podemos hacer ninguna valoración de su desempeño, pero sí que estaremos muy pendientes tanto del tema que le mencionaba antes, de la estabilización de la plantilla, que también está en un limbo jurídico en este momento, desde que se incorporó la empresa Remolcadores y creo que también le habrán hecho llegar los distintos sindicatos este asunto, como de un asunto que hoy mismo publicaba usted en su cuenta de Twitter, que es el acuerdo con Proactiva Open Arms, sobre el que nos parece que, elogiando el trabajo que hace esta ONG en aquellos países donde no hay un servicio público civil, además, como salvamento marítimo para salvar personas, elogiando ese trabajo que hacen en el Mediterráneo central, nos parece que es una medida cuando menos controvertida, que nos gustaría que nos diera algún detalle, no siendo este el espacio, pero para no tener que convocarle otra vez y siendo un anuncio de hoy, porque desde nuestro punto de vista sustituir el trabajo de una empresa pública, un servicio público por una prestación de un servicio a través de una ONG no es el camino correcto. Por poner un ejemplo que a todos nos resultará muy sencillo de entender, no parecería sensato que se contratara a Médicos Sin Fronteras para suplir o para reforzar el servicio de salud público, lo lógico es reforzar la plantilla del servicio de salud de cada comunidad autónoma. Bueno, pues en este caso creemos que esa es la lógica natural que debiera seguirse. En ese sentido, le pediría también que nos aclare sobre este asunto y, sin más, agradecerle su comparecencia hoy.